Este año el diseño colombiano llegará hasta Catar. Cuatro diseñadores colombianos, entre ellos uno paisa, fueron escogidos para viajar y representar al país en uno de los eventos de moda más importantes en los países árabes. Para este año el evento Fashion Trust Arabia Awards eligió a Colombia como país invitado para participar en la categoría listo para usar. Al lado, a New Cross, Laura Lowrance y Fría fueron los diseñadores elegidos para viajar a competir. Estos cuatro diseñadores estarán compitiendo por el primer lugar en la categoría de país invitado en los Fashion Trust Arabia Awards y el ganador tendrá la oportunidad de recibir mentoría y acompañamiento por parte de esta organización y además tendrá la oportunidad de recibir contactos comerciales. Esta idea surgió con el objetivo de llevar a los diseñadores colombianos a mercados internacionales, dando a conocer una imagen positiva con la cultura, los saberes y las manos artesanas de nuestro país. La propuesta que vamos a llevar a Catar es una cápsula, es una colección de 15 piezas, 15 piezas que están inspiradas en nuestro entorno y en nuestra biodiversidad. Quisimos mostrar las diferentes aves que hay en nuestro entorno bajo una óptica llena de color y llena de exuberancia que es como sentimos nosotros nuestro país. Tenemos muchísimas historias que contar detrás de estos hilos y estos tejidos, así que tener la oportunidad de mostrarle a las personas de Medio Oriente una visión de nuestro país diferente, llena de talento, llena de ganas de superación, llena de apoyo a poblaciones, a la cultura, a nuestra herencia, es todo un honor. El próximo 3 de noviembre en Catar se vivirá la gala de premiación donde se conocerá el ganador de estos talentos de exportación. El próximo 3 de noviembre en Catar.